¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los hermanos de Reading! también tenemos que agradecer a las familias que han colaborado en esta bienvenida a nuestros señores como la ventana provincial el restaurante de la señora muchas gracias muchas gracias hermanos muchas gracias infinitamente bendecido sé que por su pertenencia este barrio va a ser bendecido gracias chato vera gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a todos 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 gracias a todos